Ha colocado la plota Peñarol, cabecera tiene una guaya en Tocataldi, estamos en 28 minutos, primer tiempo siguen empatando a 0-0, 22 grados de temperatura, agradable brisa en esta parte de Montevideo, está hablando Terán con un compañero, está hablando concretamente con Arrera, a la derecha pide Cortito Torres, todo nacional, atrás todo, está un par de metros adelantado, el excelente portero Sergio Lollé, ha colocado la plota Terán, al golpe cabeza, Britos, al golpe cabeza van a Zaguero, dejaron acción para Arrera, Arrera que levanta a centro, formidado cabecero, Gol de Peñarol, el salero formidiano, vino al centro, desde la derecha, un cabezazo genial, seco, recontra seco, potente, muy potente, notablemente dirigido, inexorablemente dirigido para que festeje Peñarol, y a los 28, con un cabezazo de novela, con gol de formidiano, pasó a ganar Peñarol, pero que bien que saltó, que bien que le ganó la espalda a la borda del centro servido, por un reta, un testazo tremendo del Zaguero Carbonero, para poner en ventaja a Peñarol, cuando el partido estaba equilibrado, cuando se anulaban ambos, hasta aquí, de pelota quieta, habían aparecido, las mejores chances para uno y para otro, formidiano en las alturas, asoma la cabeza Peñarol. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. A gol, la pelota para el Cebolla, el Cebolla al medio, puede venir, gol, te da, gol, de Peñarol, jugada sorpresiva, dormido nacional, en el sector de la borda García, y hasta un poco a torito, quedó Roger, el Cebolla, hizo de la suya, hace lastimar y llorar, el Cebolla al fondo del conjunto tricolor, y aparece Terán, ni lardo, ni perezoso, entra en forma centellante, se llevó la pelota puesta, ante los 38 minutos, Peñarol, está ganando voz a cero, estadio campeón del siglo, repito, un descuido tremendo del fondo nacional, muy bien capitalizado por Cristian Rodríguez, que entró como un punta más, y la pelota para Terán, Terán, que generalmente no falla, decreta el segundo, Peñarol no, nacional cero por el campeonato intermedio, colgalo, Terán, colgalo. Un lateral vino el segundo gol de Peñarol, eso habla del frangollo defensivo del equipo tricolor, Rafa García jugando como salero, dentro del área menor, lo dejó dar vuelta el Cebolla, la tocó, cortita, para que llegara David Terán, se a definir, después del 1 a 0, Peñarol gobernaba el clásico nacional, no se encontraba, y llega la segunda estocada, gana el Carbonero, que ahora pisa fuerte en el campeón del siglo. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Estamos, uno más para atender. Peñarol de la borda, colocó la pelota para Vergencio, despecho para Trasante, Trasante para Neves, Neves atrás para Emiliano Martínez, atropella el volante Martínez, pasa más la pelota, despejada bien, parado el jugador Cajermacher, coloca para Vito, Traba García, quitó Nacional, ha vuelto la pelota de Azurda García, García a la borda, se viene el botija a la borda, va Nacional, la bola levanta a centro, peina la pelota a Vergencio, deriva para Castro, dejó pasar para Cogo, Cogo para Neves, tiene tiro, tiró, rebotó la pelota, gol, gol, de Nacional, tira Neves, rebota, descolocado el portero Dabson, y a los 41, Nacional se pone a partido, se pone a tiro, un lindo disparo, del volante Neves, algo esquinado, la pelota iba al arco, rebotó, descolocado Dabson, ahora Nacional está perdiendo 2 a 1. Está muy bien, está que el equipo de Tricolor, y por izquierda, donde están los problemas más grandes del fondo carbonero, porque Herrera no puede con el Chori, la asistencia atrás de Cogo, y el remate de Neves que se desvía, y descoloca a Dabson, Rosa en Formiliano, descuenta Nacional, y le pone otro ingrediente al partido clásico. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12, para crecer. Gimena movió a Bergencio, a vuelta a Plata, Bergencio, 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 Blanieve, comenzó el segundo tiempo, qué bien que baja Castro, corre, corre, mete, mete, hacia atrás, tiene el empate, gol, Rodríguez, gol, de Nacional, empataron los Tricolores, exactamente a los 9, a los 9 segundos, ni una milésima más, pero una menos, pero cuántas toleradas de jerarquía, de técnica de Castro. Cómo bajó Gonzalo Castro esa pelota, un poema, la llevó con la letriza de siempre, con el vigor de sus 20 años, metió hacia atrás, entró como exhalación, el botija Rodríguez, cacheteando la pelota, dejando sin asunto, al portero Kevin Dabson, que quedó con las manos en la cintura, y Nacional, que perdió a 2 a 0, estadio campeón del siglo, a los 9 segundos de la segunda parte, empata el juego, están 2 a 2, qué segundo, tiempo que se nos viene. Esto estaba preparado por Jordano en el entretiempo, hay que buscar a Herrera, porque estaba amonestado, y en ese duelo personal, se lo había ganado toda la tarde, Gonzalo Castro, lateral derecho de Peñarol, así movió, y así lo buscaron, le ganó en velocidad, una exhalación, un rayo, el Chori Castro, y la definición de Santiago Rodríguez, para empatar el clásico, en poco tiempo, no solo se pone en partido, sino que lo iguala, y con el viento a favor nacional. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Ya estamos en 40 minutos, 25 segundos, la pelota para Garica Gelmager, 2 a 2 el partido, respuntó un poco a Peñarol, la pelota para Facundo Torre, lo marca la borda, penal, 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 había respuntado Peñarol, penal de la borda, el juez bien ubicado, cuando partía muy bien con la pelota, Facundo Torre, de gran primer tiempo, lo tocó la borda, protesta nacional, protesta nacional, que el toque no fue para desestabilizarse, se le vino arriba a Cougo, se le vino arriba Martínez, Nahuel Pán, que lo está abrazando, al botija Facundo Torre, acción polémica, amarilla por reclamar indebidamente a Ayrton Cougo, penal vio el juez, penal vio el juez de la borda, tiro, penal, que va a tomar Peñarol, Barraquiana. Después de los cambios, había mejorado Peñarol, más fresco, con gente más joven, la velocidad de Facundo Torre, y lo desestabiliza arriba, la borda no treza, es arriba, que lo saca de la Troya, penal para Peñarol, Facundo Torre, el jugador desnivelante en Peñarol. Me parece que pide Álvarez Martínez el tiro penal, el botija Álvarez Martínez, pidió el penal, vamos a ver, enorme expectativa para el campeonato intermedio, repito que empujó la borda del pique, de Facundo Torre, penal, bien ubicado Pablo Jiménez, penal que va a tomar Peñarol, que ganaba 2 a 0, ahora el partido está 2 a 2, colocó la pelota el botija Álvarez Martínez, cabecera de la tribuna, contador Gastón Welfi, bordeamos los 42 minutos, esta radio oriental, única radio uruguaya, que cuenta con 100 kW potencia de antena, estamos correduros, más de 70 emisoras autorizadas, estamos con la gran cadena oriental de emisora interior, estamos vía internet al mundo, tiro penal que va a tomar Peñarol, penal bien cobrado, ya iba entrando por parte, esquinada del futbolista Torre, lo desplazó con pena en la borda, el juez, sin dilaciones, cobra la pena máxima, pidió el penal a Álvarez Martínez, va a tirar Álvarez Martínez, nada menos que frente a Roger, autoriza al juez, bailó tía Martínez, entra Álvarez Martínez, de derecha, Roger, Roger, entra en agua y pan, gol, 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 de Peñarol, tomó el rebote, la agua y pan, pasó a dar Peñarol, está rodeado el juez, está rodeado el juez del partido, pide invasión, pide invasión, pide la invasión, repetimos el rebote, la agua y pan, porque le pegó mal a la pelota Álvarez Martínez, porque le vio muy bien Roger, hay un lío bárbaro, hay un lío bárbaro, la agua y pan, tomó el rebote, tiene forma esquinada, lenta, pero bien dirigida la pelota, va hacia el vertical derecho, del portero Roger, que había tapado en primera instancia, el tiro penal de Álvarez Martínez, pide invasión nacional, pasó a ganar Peñarol, dramático final estadio, campeón del siglo, gana Peñarol, tres a dos, la segunda pelota que toca, Nahuel Pan termina haciendo gol de Peñarol, en la atajada de Rocheta, acostumbrado a este tipo de circunstancias, el penal que le ataja Álvarez Martínez, Peñarol había mejorado con los cambios, había refrescado el ataque, daba la sensación de que picaba en invasión el argentino, Nahuel Pan jugada instancia para la polémica, para revisar en el momento de la ejecución, Nahuel Pan no perdona, olfato distinto, goleador, Nahuel Pan con un gol, y una victoria clásica debajo del brazo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Coñir a doce, para crecer. Bueno, final caliente, lo llama el cuarto árbitro del juez del partido, también el primer asistente, hay amarillas por integrante del banco del club Peñarol, están desaforados los hinchas, los muchachos, pero el banco, Peñarol está ganando tres a dos, Jordano va a hacer dos cambios, Jordano 44-30 va a hacer dos cambios, hay amarillas por el técnico nacional, está ganando, pero el tres a dos, final recontra caliente, estimados amigos de la radio del fútbol, mirá que arco iris nos acompaña, a nuestra izquierda realmente excepcional, voy al móvil de nacional, adelante Guillermo Pedro Lorenzotti, anuncia. Anuncia OSG, sistema constructivo liviano, es tu mundo, constrúyelo. Dos cambios en el tricolero, en la cancha con la 28, Pablo García, y con la 18, Sebastián Fernández. Pediste más descuentos con las tarjetas de anda, todos los jueves tenés hasta un 30% de descuento, el Marcas Adridas, conocílas en anda.com.uy, este es Oriental con Goñi, el máximo relator del fútbol uruguayo. Un muchacho, Guille, que se fue, es Orihuela, y el otro, quien es Nieves. Perfecto, gracias. Nieves o Martínez, perdóname. Martínez. Martínez, perfecto, gracias. Así que me decía Rodrigo. En el banco de suplentes, la tarjeta amarilla fue para Jonathan Urrito Vizcaya. Los reportajes son una presentación de Vino Rosese, ya lo conocés, no decimos... Decimos que ha pedido invasión, la gente de Nacional, cuando disparó Álvarez Martínez, dio rebote a Reye, reclamó enérgicamente, Nacional, invasión de Nahualpan, que de rebote tomó la pelota, y tiró cruzado muy bien, decretando el gol, que de pronto es de la victoria. No dejemos de lentar ni un segundo, no seamos tibios, Canarias, el martes de mi país, si va con repuesto 50 años, recordamos que tenemos repuesto para caminar el fotón, el Yaka J.M.C., hubo uno más para atender. Está ganando Peñarol 3 a 2, levanta la pelota, evidentemente, K.Dawson, va saltando, y despeja la mitad del campo de juego, Yako, Yako que lanza al migo, la pelota para matir a la borda, la borda pasó hacia adelante, ahí fue cuando cabeceaba, la pelota, la borda, tiro libre, que va a tomar Peñarol. Con Caxo es más fácil el préstamo, con la tasa más baja del país, no te preocupes, más Caxo está de tu lado, 8 de octubre, 46.50, y secursales en todo el país, necesitas vivienda América, containers, entrada de vivienda, contredorio, y ahora vienen con una tarjeta roja, para alguien del cuerpo técnico de Peñarol, no es fácil, tampoco se lo leen, me parece, hay tarjeta, para un integrante del cuerpo técnico de Peñarol, final de alto voltaje, final muy caliente, tiro libre, que va a tomar Peñarol, 46.40, Qué regalos a pelota, seguro la encontraron con hasta un 40% de descuento, y envío gratis el mercado libre, porque en un año diferente, la Navidad sigue llegando, ganemos por goleada, 6 más 1 del presupuesto para enseñanza, Finapes, viva la educación pública, una consulta a Matías y a los móviles, ustedes vieron la marcación del tiempo de recuperación, vieron algo, vieron el cartel arriba, todavía no, 6 minutos, ¿cuánto, perdón? 6, 6 minutos, es decir que el partido va hasta los 51, allá Jacob reclama del piso, hay fausas de Jacob, se viene por el empate nacional, qué patada tan fuerte el jugador, necesita yeso por placas, deshizo todas sus variables, USG, es tu mundo, construyelo, hay dos muchachos de Peñarol, que están acalambrados, se para el partido, probaste la tune, emigrante por lejos, el mejor atún emigrante, sponsor oficial de los domingos en familia, ya pasaste por el ladrilla chíntola, helado 100%, artesanalismo de 40 sabores para vos, el ladrilla chíntola, el arte hecho helados. El primero que se recupera a Facundo Torres, el otro muchacho sigue lastimado, no se reinicia el partido. Cash lanzó las promos, más es menos, Cash te regala una, dos y hasta tres cuotas gratis, Cash, líder en confianza, el navio de fin de año, te quedas a pie del sur, reintacarte ofrece 5 días, del 23 al 28 de diciembre, del 30 al 3 de enero con 10%, todo y descuento reserva ya, al 24, 86, 04, 76. Continúa caído el atacante David Terán, de Peñarol, no se reinicia el partido. Si piensa en Cortinas, piensa en Cortiluz, service, reparación y venta de cortinas de Rollari, motores Cortiluz, protege su inversión, showroom en Daniel Muñoz, 20, 29. Llega fin de año, y el clon tiene gran variedad de opciones, en canastas navideñas, en cualquiera de las 23 sucursales en todo el país, el clon tan uruguayo como vos. Se va retirando, pero con muchas dificultades, el juguista David Terán, está tremendamente durido, prácticamente una de sus piernas, no la puede apoyar, se retira por sus propias medios, pero la verdad, que con enormes dificultades, tiro libre, que va a tomar Castro, estamos en 48-30, se van a jugar como hasta los 52, 53 minutos, va a Nacional por el empate, levanta Castro, vino al segundo palo, entra Jacobo, ahí está, notable Dabson, impresionante Dabson, la pelota entraba, créanme que era gol, ahora contragolpea Torres, va por otro gol Peñarol, Torres que va por otro gol, lo tienen que echar a, el jugador Neve, lo tienen que echar, Faudí atrás, último esfuerzo, última alternativa, expulsado Neve, recién Dabson evitó el empate, luego venía el cuarto gol de Peñarol, que final, Dios bendito, pero que final, ese expulsado Neve, que como último intento, para evitar el gol de Torres, golpeó de atrás, caído Torres, queda Nacional con 10, 49 minutos, Dabson primero, genial, espectacular, era bravísimo el disparo, a la base, el vertical derecho, la sacó cuando entraba, al contragolpe fue Peñarol, expulsado Neve, que no podía de ninguna manera, con el pique del futbolista Peñarol, que se va recuperando paulatinamente, el botija Torres, tiro libre, que va a atuar Peñarol, verdad, imponente, la atajada, que va a valer el partido, y la victoria para Peñarol, de Dabson, creo que finalmente, contra Sebastián Fernández, y Facundo Torres, que termina siendo, la figura de Peñarol, absolutamente desequilibrante, se va a expulsado Neve, que partido, que clásico, tan electrizante, y cambiante como el tiempo, entre el Sol y el Vendaval, así ha sido el clásico. El lateral va y vuelve, seguro, aprovechan a promo, saldo Boomerang de Antel, el saldo que nos hace, en Mestre vuelve, en Chigas al mes siguiente, Antel avanzamos juntos. Hace mucho que no veo esto, el tiro arriba a favor de Peñarol, dos, cinco arriba, y cinco contra cinco, cinco contra cinco, Llorano dejó, el resto del equipo, fue a con 10 por la expulsión de Neve, de mitad de cancha, prácticamente hacia arriba, fue curiosísimo, como lo que recién pasó, no lo capitalizó el club atlético Peñarol, 50 minutos con 30, hay un agua, el que va a ator, Peñarol se atenta muy lentamente, Joaquín Piquere. Vino Rosés, se sepa, genial, para mejor, Vino, entienda más cómodo, Vino Rosés, ya lo conoces. Sí, rápido escuchó. Incidente, o sea, por lo menos entre dichos, por lo menos entre las parciales de Peñarol, de la Catalu, y gente que está en la Henderson. Perfecto, gracias, pelotas a un costado, a toda pelota, el conjunto Peñarol, que gana 3 a 2, lleva la pelota a Trinidad, tiene que colocar para Álvaro Martínez, mirá cómo va apilando hombres, cayó, se cayó solo, se cayó solo, apiló a un par de elementos, frente al tercero se arbaló, iba despejando la pelota nacional, la apiando por adentro el futbolista Villar, se logra colocar para Castro, Castro que levanta a centro a Villar, salió Dabson, en dos tiempos se queda con la pelota, minuto 51. Este sistema de juegos de un equipo líder USG, sistema constructivo liviano, USG Montevideo Maldonado, y en el Pinar, ahora conducí tu camión sin necesidad de libreta profesional, Volkswagen Delibri carga 1500 kilos, con la comodidad de una picaba, Vladimir Automóvil es tu mejor negocio siempre. Levanta la pelota de la Cove, cachetea, la pelota se escapa afuera, hay un agua el que lentamente va a atuar Joaquín Piquere, estamos queridos amigos de Oriental, 6 minutos 34 segundos, pasó la hora, lateral que va a atuar Piquere, se adelanta Rubén Paz, que hace indicaciones, es frico a Nahuel Pan, que requetó el tercero cuando Pidín vaciona, luego del penal de Nahuel Pan, el club nacional, hay fracción de Villar, tiro libre, que va a atuar Peñarol, que está ganando 3 a 2, ganaba Peñarol 2 a 0, se puso Nacional 2 a 2, y luego, un penal bien cobrado, porque empujaron al Botija Torres por parte de la gorla, lo tiraron, atajó el Nahuel Pan, de contragolpe de, contra, tiró y anotó, ha terminado el partido, ganó Peñarol, 52-07, ganó Peñarol, estimados amigos de Radio Oriental de Montevideo, hay algunos escarceos, hay algunos problemas, intentan golpe de puño, entra los suplentes, rollea los piñazos con integrante la barra, bueno, se armó, se armó, lamentablemente, en la mitad del campo de juego, un final caliente, hay varios que realmente van a separar, pero muchos, que lamentablemente, están tirando manotazos por aquí, terminó el partido, ganó Peñarol 3 a 2, aquí en el estadio, campeón del siglo, algunos se empujan, otros se paran, otros tiran cachetazos al viento, observa, el cuarteto arbitral, protegido por media docena, de efectivos policiales, ganó Peñarol, estimados amigos de Radio Oriental de Montevideo, vamos a ver, Piquel le pida a un compañero de la banca, que vaya más atrás, creo que el propio Jonathan Urreta Vizcaya, allá salta Peñarol, festeja Peñarol, un muchacho es Peñarol, lo separa de la seguridad, Dabson quiere problemas con hinches, con jugadores de Nacional, Dabson fue a buscar a jugadores de Nacional, Dabson está medio incontrolable, vamos a ver, entre que salude, quiere meterse en el lío, ahora se va retirando paulatilamente, Kevin Dabson, repetimos, final del partido, híper caliente, hiper cambiante, intenso, no brillante, pero es intenso, con varios goles, ganaba Peñarol, le recuerdo por 2 a 0, a vida cuenta del gol de Formiliano, Formiliano de Cabezazo, a los 28, aumentó Teranza a los 38, antes murieron el Cebolla, descontó Neves, con un tiro cruzado, que desvió Formiliano a los 41, Santiago Rodríguez, a los 9 segundos, hace un tiempo empató, y nagó el pan a los 42, cuando pitó el árbitro del partido Jiménez, y pitó bien, penal de la borda, sobre el futbolista Facundo Torres, de lo mejor de Peñarol, tiró el penal Álvarez Martínez, dio rebote a Royer, otra genial reacción del portero, la rebote fue nagó el pan, reclamando enérgicamente, invasión el plantel de Nacional, y tirando a nagó el pan con precisión bajo, y potente, a la base del vertical derecho, hay problemas en las interiores del estadio, campeón de siglo, hay problemas abajo, está incontrable como, interviene la fuerza de seguridad, está también Bravo Treza, la borda también, observa algún proyectil, en las interiores de Peñarol, pide calma Emiliano Martínez, allá va Iván Alonso también, funcionario técnico de Nacional, separando, hay problemas, entre la seguridad también, hay manotazos entre la seguridad de Peñarol, y la seguridad de Nacional, un final, está Juan Carlos Blanco, que pide también calma, un final, está el presidente electo Ruglio, también mirando, a ver qué pasa, Vergencio, que interviene, Jordano, que le pide a Vergencio, tranquilidad, la gente de seguridad, que quiere calmar a Vergencio, Vergencio se saca de arriba, al muchacho de seguridad nacional, Rafael García está, y le tira un empujón cortito, un encargado, de la seguridad de Peñarol, bueno, final totalmente de soledad, la verdad que el partido, valió venir a relatarlo al estadio, el partido fue intenso, fue cambiante, al César lo que era el César, pero, después del reclamo, sobre invasión de Nahuel Pan, esto se hizo una caldera de diablo, con problemas en la cancha, con problemas en los intestinos del estadio, campeón del siglo, en los interiores del campeón del siglo, la verdad que Peñarol ha ganado 3 a 2, y esto lo pone a Nacional, en una situación hiper incómoda, porque viene flaco, porque perdió frente a River de Argentina, porque hoy parecía que al ponerse a tiro, podía pasar largo, lo pierde en el final, y porque se le viene a River, y porque habrá cuestionamiento, seguramente, a la labor tricolor, y al cuerpo técnico, en los vestuarios, saltan, festejan, gritan, los muchachos de Peñarol, con el cebolla, lo diga es el capitán, que no aguantó la noventa, pero que está saltando con gotija de quince, en los interiores, del vestuario, del club Peñarol, ha ganado Peñarol, por el campeonato intermedio, el clásico, en la cancha, el clásico afuera de la cancha, tuvo de todo, absolutamente de todo, pero yo rescato lo intenso, rescato lo cambiante, rescato un clásico con cinco goles, no es de todos los días. Metemos Lonja, ganó Peñarol, adelante Bardas, y seguro Bardas, que van para todo el país, Radio Radio. Seguro como Ayala, 80 años, ofreciendo el refuesto seguro. Y ese grito que decía Goñi, que les contaba, de los jugadores de Peñarol, cuando ya, se habían desplazado, se habían retirado del campo de juego, es un grito de desahogo, es un grito de alivio, es un grito de urgencia, la que tenía Peñarol, que estaba atragantado, por una muy mala campaña, en este año 2020. Podía ser, un momento distinto, un partido para reivindicarse, sobre todo por, jugadores de Peñarol, que no ha estado a la altura, en este año. Y la victoria, la consigue de manera, agónica, electrizante, emocionante, final de partido, porque lo pudo, hasta ganar Nacional, porque en un momento, parecía, que después del 2 a 2, de la mano de Gonzalo Castro, un jugador que, fue un clásico bárbaro, totalmente desnivelante, cada pelota que tocó, la transformó, una chance de gol, para Nacional, después del 2 a 2, parecía que seguía, de largo el tricolor, pero vinieron los cambios, los cambios, que se habían demorado, de Saralegui, y esos cambios, que empezaron a mejorar, a Peñarol. Bravo, la verdad, que cumplió, con esa función, improvisada, vinieron los cambios, fortalecer, la mitad de la cancha, poner gente joven, como Martínez Wallace, abastecer a los de arriba, Facundo Torres, fue un fenómeno, en la tarde de hoy, la gran figura, del partido clásico, lo que acompañó, Matías Britos, las apariciones, irregulares, pero apariciones, al fin, de Joaquín Piquerés, no anduvo tenaz, pero por momentos, acompañó, y desde los cambios, el partido cambió, y si bien Nacional, tuvo, alguna situación, fue Peñarol, el que en los últimos, 15 minutos, se mostró, mucho más entero, de piernas, mucho más entero, físicamente, y el ingreso, de Nahuel Pan, que le termina, dando la victoria, pasó más de un mes, para que debutara, el argentino, que vino a Peñarol, vino tarde, y termina debutando tarde, en la última ficha, del torneo intermedio, y en ese penal, generado, por Facundo Torres, en la falta de la bordea, que lo remata, extrañamente, un botija, le dieron la responsabilidad, de un penal, en el campeón del siglo, que podía ser la victoria, a un chiquilín, de 19 años, atajó Rochette, y en el rebote, dio la sensación, de que invadía, el argentino, Nahuel Pan, le termina dando la victoria, al conjunto carbonero, la verdad, la atajada de Dawson, la expulsión de Neves, en el contragolpe, fue, una locura, el partido clásico, como el día, como el clima, lluvia, vendaval, de viento, tormenta, y ahora el sol, el sol, que se apodera de la tarde, el sol, que se adueña, de la sonrisa de Peñarol.